Saludos, buenas noches, muy buenas noches. Hoy es el lunes 21 de enero del año 2018, cuando son las 7 con 6 minutos, comenzamos con Amorim. El día de hoy vamos a estar conversando con el Vice Ministro de Comunicación Internacional, William Castillo. Bienvenido. Hola Jorge, gracias por la invitación. Gracias a usted. Ha sido hoy un día complejo, movido, y ha sido este año, inicio de este año 2019, pues como ya es costumbre en Venezuela, un inicio de año complejo y movido. Uno a veces se pone a leer las redes sociales, Vice Ministro, y a ver lo que ocurre en el panorama en Venezuela, y parece que estuviéramos en abril por allí, no empezando recién enero. Entre esos temas que han ocurrido, me gustaría empezar con uno específico, que además genera preocupación y dolor, que es el de los venezolanos en Ecuador. Vimos un hecho lamentable, donde un venezolano comete un delito, un feminicidio, contra la que era su compañera sentimental. Totalmente repudiable este hecho, pero que ha servido para que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, encienda nuevamente una campaña de xenofobia contra las y los venezolanos que actualmente residen en Ecuador. Por favor, su opinión al respecto. Sí, Jorge, muchísimas gracias. Y te agradezco que comencemos por este tema. Hace apenas un par de horas el Canciller de la República ha admitido un comunicado muy claro sobre este tema que fija la posición oficial de Venezuela. En primer lugar, Venezuela rechaza este tipo de crímenes y femicidios en cualquier parte donde se produzcan y por supuesto exige a cualquier autoridad en Venezuela o en el mundo que castigue al responsable con esos hechos, más cuando es un hecho notorio o que fue público. Eso está muy claro, no hay ninguna duda de eso. En segundo lugar, el Canciller ha dicho que no se puede confundir un problema con otro. El problema en el mundo hoy es el femicidio, es la violencia de género, es la violencia intrafamiliar, no la nacionalidad de las personas. Cuando convierten un delito en un tema de nacionalidades, se cae en el tema de la xenofobia. Hemos rechazado contundentemente el lamentable comunicado de la presidencia de Ecuador que convierte un hecho que debe ser investigado y castigado por las autoridades de Ecuador, sea quien sea el responsable, en este caso un ciudadano venezolano, en un problema político, en un problema de persecución, ordenando prácticamente la cacería de migrantes venezolanos. No se habla de brigadas. De crear unas brigadas, una suerte de camisas negras contra los venezolanos. O sea, es un lenguaje muy peligroso, es un lenguaje que ya introduce elementos de xenofobia, de fascismo y además, oye, una cosa muy importante, significa también un ataque al Estado venezolano en su conjunto. Todo el mundo sabe en la teoría política clásica que el Estado está compuesto por tres factores fundamentales. La población, el territorio y el gobierno. Esto fue un llamado de ataque a la población venezolana, en este caso a la población residente en Ecuador. Es algo muy grave, la cancillería, como ha dicho el canciller, como ordena el presidente, va a acudir a instancias internacionales, va a hacer las denuncias correspondientes, y ha exigido al gobierno de Ecuador que cumpla las obligaciones internacionales para la protección de la vida, la seguridad y la salvaguardia de los derechos humanos de los venezolanos residentes en Ecuador. Bueno, las imágenes que hemos visto en las últimas horas de cómo, al parecer, estas brigadas, yo no sé si de forma extraoficial, parte de un grupo ecuatoriano se lo han tomado al pie de la letra, y vemos cómo lo sacan de sus viviendas, cómo le queman sus pertenencias. Frente a esto, el canciller en su comunicado indicaba varias cosas, y varias cosas a tener en cuenta. Pareciera que el gobierno de Lenín Moreno estuviera utilizando este hecho como una excusa para seguir generando ese odio contra la población venezolana sin reconocer, por ejemplo, los problemas de feminicidio que existen actualmente en Ecuador, que no es algo para ocultar. Incluso el rechazo de los propios ecuatorianos, de la población ecuatoriana, a ese comunicado de su presidente fue evidente a través de las redes sociales. Sí, sí, sin duda, sin incluirnos en la política interna de Ecuador, pero sin duda Ecuador, como América Latina en general, tiene un problema con el femicidio. Hay un problema en Venezuela, incluso. Es un tema que hay que estudiar. Europa, España, tiene un grave problema de femicidio. Y decía alguien por ahí, por cierto, un locutor deportivo muy famoso, decía, bueno, el 3 de enero un ciudadano ecuatoriano asesinó a una española que era su compañera, y por eso no salieron a matar ecuatorianos ni a golpear ecuatorianos, que hay cientos de miles en España. Por poner un problema que es mundial. Entonces, el utilizar un hecho trágico, lamentable, de naturaleza individual, familiar, para convertirlo en un problema político, para provocar un conflicto con Venezuela, para tratar de inducir una respuesta de rechazo a la migración venezolana, es algo lamentable. No tiene precedentes en las relaciones, creo, de Venezuela con ningún país de América Latina. Venezuela es un país que le está brindando, por ejemplo, te puedo hablar de... Hay un hospital en Guayaquil, se me escapa el nombre en este momento, es creado por el presidente Rafael Correa, donde nos decía una migrante venezolana que regresó en el plan Vuelta a la Patria, que ahí el 80% de los médicos son venezolanos. Es decir, Venezuela está brindando ingenieros al Ecuador, médicos al Ecuador, maestros al Ecuador. Venezuela está brindando a Chile, a Argentina, médicos para su sistema de salud. Si Venezuela no está, y resulta no solo ofensivo, sino terriblemente negativo, que se criminalice a toda una población en función de la actuación de una persona o dos personas de esa población. Así que es un hecho muy grave, Venezuela está consciente de eso, va a actuar con responsabilidad en el marco del derecho internacional, pero sin duda alguna vamos a defender con mucha fuerza los derechos humanos de los migrantes. ¿Cuál sería el mensaje a la población ecuatoriana que vive en Venezuela, que es bastante grande, que tiene sus familiares que viven actualmente en el Ecuador, para que transmitan a esos familiares que viven en Ecuador sobre estos mensajes que ha ido desatando lamentablemente el gobierno de Lenín Moreno contra la población venezolana? El mensaje que siempre ha dado Venezuela como un país amigo, como un país hermano, nosotros nos sentimos hermanos del pueblo de Ecuador, hermanos del pueblo colombiano, hermanos de los pueblos latinoamericanos. Aquí hay entre 400 y 500 mil ecuatorianos que son tratados con igualdad, participan en los programas sociales y por supuesto también hay delincuentes y también personas que han faltado la ley y están detenidos. Es decir, eso sucede en todas partes del mundo. El mensaje es que rechacen, que tomen conciencia y que ayuden a crear un puente entre los pueblos de Ecuador y Venezuela, porque lo más importante es que no nos dividan y no quieran crear una barrera artificial entre el pueblo de Ecuador, el pueblo humilde de Ecuador que está sufriendo también un paquetazo neoliberal, el pueblo de Colombia, el pueblo latinoamericano y el pueblo venezolano que es amigo, amante de la paz, amante de la hermandad y que sin duda va a actuar en defensa natural de su gentilicio. Y el presidente también, Jorge, y es muy importante esto decirlo, lo destacaba el canciller, ha ordenado un reimpulso del plan Vuelta a la Patria. En el Ecuador se están haciendo ya las gestiones para acelerar vuelos, para traer vuelos tanto desde Guayaquil como desde Quito. Ya había una planificación para este mes, se va a reforzar esa planificación. Hoy hubo un conjunto de reuniones con la empresa Conviasa y el presidente ha dicho que todos los recursos que sean necesarios se van a disponer para que todo el venezolano que quiera volver regrese a su país y salvaguardar también la vida y su seguridad. ¿Cuál es la recomendación a las y los venezolanos que actualmente se encuentran en Ecuador y que están viendo este mensaje, que ya saben de esta activación, de este reimpulso del plan Vuelta a la Patria para aquellos que se encuentran en Ecuador? Bueno, primero es no caer en las provocaciones de estas bandas armadas o no, paramilitares o espontáneas o no, uno no lo sabe, eso hay que investigarlo, ¿verdad? Si esto se está haciendo como parte de una operación política de agresión o son ciudadanos, bueno, enloquecidos por ese mensaje negativo. Primero no caer en las provocaciones, segundo acercarse a los consulados de Venezuela, en Guayaquil, en Quito, denunciar, levantar las denuncias correspondientes porque Venezuela va a hacer un levantamiento de todo este expediente para hacer las denuncias y por supuesto, tener un poquito de paciencia, tenemos varios miles de venezolanos en los listados de espera, vamos a acelerar el plan Vuelta a la Patria, pero le vamos a garantizar a todos que quieran realizar que van a estar de vuelta en su patria. Pasando a este tema, viceministro, hoy en la madrugada ocurrió otro hecho en Venezuela, un grupo lo mencionaba el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, hoy en la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya alrededor de unos 27 detenidos, un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional, asaltaron, robaron parte de un armamento en un cuartel de la GNV y se atrincheraron en cotiza. Esto se utilizó para que antes del mediodía le diera la noticia a la vuelta al mundo como si aquí estuviera ocurriendo un golpe de Estado, una crisis gigantesca tal, a un hecho que pareció más impulsado por la mediática de las redes sociales, la mediática digital y los medios internacionales, que lo que realmente ocurrió. ¿No es un hecho que se quedó allí? Es decir, como parte de esa agenda que han ido tratando de implementar contra el pueblo venezolano y contra la revolución bolivariana. ¿Qué opina de lo que ocurrió? Estuvimos leyendo sus tuitas alrededor del día. Sí, bueno, como dijimos en las redes sociales, como una pompa de jabón se desvaneció este intento, que hay que verlo en el contexto. Primero, lo que ha pasado desde finales del año pasado, las acciones del Grupo de Lima, la criminalización de la toma de posesión, el desconocimiento de la nueva periodo de gestión de Nicolás Maduro y el llamado ya abierto, claro, desde Estados Unidos, la vicepresidencia de Estados Unidos, senadores de Estados Unidos, el propio este ahora no presidente de la Asamblea, porque luego se acaba de producir una decisión del TCJ donde dice no tenemos directiva legítima en la Asamblea Nacional, llamando a los militares a desconocer. Se monta una operación, seguramente se compra, que eso está en investigación, pero ya las primeras revelaciones que están dando los dejaron solos, dicen ellos. Es decir, hubo unos instigadores, unos organizadores, esto no fue espontáneo, pero además se hace, Jorge, y eso sí es importante que la gente lo analice, se hace en un contexto de una dependencia administrativa. Es decir, se tuvieron que ir a robar las armas de petares y llevárselas hasta cotiza, porque ahí no hay armas. Cuando tú te revelas, tú buscas los sitios donde hay armas, o tomas un cuartel o vas directamente al Palacio Presidencial, ¿verdad?, en busca del poder. Entonces, es una operación montada donde además se infiltran unos operadores, unos activistas políticos de voluntad popular en el barrio aledaño, aprovechan la confusión, provocan a la policía, se produce una escaramuza, y entonces el relato es militares sublevados y pueblo apoyado. Es correcto. La construcción de una plaza verde, una plaza verde bufa, ¿no? Bueno, a lo largo del día han salido fotografías donde se ven incluso hasta asistentes de algunos diputados de partidos políticos de la oposición, participando en estas supuestas protestas. Así es. Pero la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmontó esto sin disparar un tiro, con el diálogo con la autoridad, están sometidos a la justicia, no hay ya en el mundo, ya pasó la historia, ¿no? Ahora se van a inventar otra historia, ¿no? De que ellos realmente estaban protestando por la comida, que no se sublevaron. Es decir, pero fíjate, lo más importante es decir, aquí lo que se trata de construir una idea de que hay una división en las Fuerzas Armadas, que hay una ruptura de la cadena de mando, que hay unos intentos de subversión, intentos de subversión o rebelión militar. Todo construido a través del elemento militar, que es lo que ellos vienen trabajando, como lo ha denunciado el presidente, tratando de comprar conciencia, tratando de comprar personas y funcionarios para que se vayan sumando a estos intentos desestabilizadores. Hay que estar atentos, hay que felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la actuación rápida, eficiente, eficaz, humana. Se le van a respetar todos sus derechos, pero como dijo el ministro Vladimir Padrino, se va a castigar con todo el peso de la tradición en la Constitución. Venía escuchando hoy, cuando venía al canal, en un programa de radio, un dirigente político de la oposición, con su postura absolutamente opositora, pero siendo crítico a este tipo de discurso de algunos sectores de la oposición venezolana, sobre todo los que han intentado impulsar la violencia. Él hablaba de cómo intentan vender ante los medios de comunicación y ante la comunidad internacional que en Venezuela hay dos presidentes, que en Venezuela hay dos asambleas, que en Venezuela hay dos tribunales supremos de justicia, y que solamente le faltaba el discurso de que en Venezuela hay dos fuerzas amadas. ¿Fue esto un intento de eso? ¿Cuál es y qué ejemplos podemos ver en lo que ha ocurrido, al menos en las dos últimas décadas en el mundo, cada vez que se intenta impulsar este tipo de discurso? Eso es absolutamente claro, ese análisis es absolutamente preciso, yo no le agregaré más nada, sino solamente el elemento de que esto está pensado hacia afuera, porque saben que en realidad en Venezuela hoy hay un presidente constitucional, está en Miraflores, o como decía un dirigente político también, se sabe cuando es un presidente cuando tú llamas a Miraflores y quien levanta el teléfono, el que levanta el teléfono en Miraflores se llama Nicolás Maduro, no hay otro presidente. Todo esto se construye afuera porque están construyendo un escenario, están anunciando algunas cosas misteriosas mañana en la OEA, o el miércoles o el jueves, unas suertes de reconocimientos parciales, este se sigue manipulando en Europa, la prensa europea con esto de respetar las competencias de la Asamblea Nacional. Mira, hoy quedó claro de que además, no solo que Nicolás Maduro es presidente, que todos los poderes en Venezuela, salvo el Poder Legislativo Nacional, están funcionando, sino que además ese poder se ha sido ratificado en desacato y la inexistencia de una directiva. Hoy ni siquiera tenemos un payaso dirigiendo la Asamblea Nacional, tenemos a un usurpador que trató de usar esa operación para decretarse al dictador, asumiendo competencia, como lo dijo el TCJ hoy, del Ejecutivo, del Judicial, del Poder Electoral y de la Fiscalía. Así que esa es la verdad, pero es una operación que está muy guionada desde afuera, muy dirigida desde los Estados Unidos, muy apoyada por el Grupo de Lima y lamentablemente por algunos gobiernos de la Unión Europea, y bueno, tenemos que lidiar con eso, porque aquí lo que se busca también es provocar una suerte de confrontación de Venezuela con ese mundo y Venezuela, y el presidente Nicolás Maduro ha ido llevando esto con pulso firme, con la Constitución y ha ido desmontando cada una de estas operaciones. En ese sentido, ¿qué le dice William Castillo a la población venezolana? Se lo pregunto porque leía en parte de lo que he leído hoy en las redes sociales, había un tuit que me llamaba la atención de José Roberto Duque, donde, palabras más, palabras menos, él pedía no subestimar este tipo de cosas, ¿no? Desde la estructura oficial y desde los medios del Estado. ¿Qué se debe decir a la población venezolana cuando ocurren este tipo de hechos que además son magnificados de una manera exagerada a través de los rumores, de las cadenas de WhatsApp, de las redes sociales? ¿Hay que subestimar este tipo de hechos o hay que analizarlos bajo su propio contexto, entendiendo que forma parte de un ataque continuado de las distintas potencias que se han empeñado en derrocar a la Revolución Bolivariana? Mira, yo te diría que no hay que subestimar nada. Hoy un país que está sometido a una guerra híbrida, a una guerra invisible, no puede subestimar nada. Yo creo que nuestra Fuerza Armada, nuestro presidente, nuestra dirigencia política, el comando político de la Revolución, está muy claro de que aquí ninguna amenaza puede ser subestimada. Ahora, tampoco puede ser sobreestimada. Fíjate, Jorge, existe pleno derecho, hay que ratificar el pleno derecho que tiene la gente a protestar por la situación económica, por los precios, por las deficiencias que las tenemos en los servicios públicos. Es decir, eso es un derecho. Y eso incluye al personal militar, porque el personal militar es pueblo en armas, como decía el comandante Chávez. Es pueblo uniformado, es decir, es pueblo. Sufre los mismos problemas que sufrimos el resto de los venezolanos. Así que expresar en algún momento una inquietud, una incomodidad, un desencanto, una molestia popular es legítimo. Por supuesto, los militares tienen sus formas y tienen una estructura y una disciplina que deben cumplir. No en balde son militares. Nosotros los civiles en eso tenemos un poquito más de libertad. Pero ciertamente hay que reconocer el derecho de todo ciudadano a expresar de alguna manera su inconformidad. Siempre que eso se haga en el marco de la Constitución y se haga en una forma que ayude al país a avanzar y no para destruir al país, no para dividir a la Fuerza Armada, no para dividir al pueblo y enfrentar pueblo contra pueblo. Como no han podido, colonia cívico-militar, monolítica, firme, clara que se ratifique en cada evento, intentaron asesinar al presidente utilizando un acto militar, una cosa terrible, intentan ahora estas operaciones para validar un desconocimiento. También hay que la gente lo que tiene es estar muy atenta. Yo digo, como ciudadanos venezolanos hay que respetar la opinión de todos. Pero lo primero que hay que respetar es la Constitución. El que no respeta la Constitución, tiene que cumplir con las consecuencias de violarla, de traicionarla, de no respetarla. Así que ni subestimación, por supuesto, sería un error terrible subestimar, y subestimarlo que puede haber descontento en ciertos niveles de la Fuerza Armada, del sector civil, del funcionariado público, ¿no? A que le están lanzando también caramelitos, con perdones y con amnistías, con una cosa tan falsa y tan demagógica como eso. Y también no sobreestimarla y no creer que porque alguna persona, que a lo mejor le pusieron un dinero en la mano, ¿verdad? Se alzó, entonces ahora hay que validar aquí una hecatombe de la institución militar. Ni mucho menos. Pero ciertamente es un momento complejo. Venezuela lo que quiere es paz. Venezuela lo que ha dicho, el presidente ha hecho un llamado al diálogo. Incluso estos tipos que están hoy en día saboteando, llamando a la conspiración, el presidente los vuelve a llamar el 10 de enero al diálogo. De tal manera que mayor demostración de democracia no pueda ver qué es. Le iba a preguntar sobre la OEA, pero con el tema de la amnistía me recordó una declaración que también me parece preocupante. Vamos a colocarle ese término. En esta supuesta ley de amnistía, que se discutió en el seno de una Asamblea Nacional sin cuórdos, con todo lo que ha venido ocurriendo con el poder legislativo actual, se decía que iban a darle amnistía a todos los funcionarios públicos porque pareciera que por el hecho de ser funcionario público ya uno es violador de derechos hermanos. Y yo me preguntaba, y cuando leía la cuestión decía, bueno, yo soy funcionario público, es decir, en qué momento, y voy a utilizar mi ejemplo, como puede ser el suyo también, que es funcionario público, en qué momento o qué ocurrió para que una declaración como esta tenga lo grave de colocar y calificar a todo el funcionariado público del gobierno bolivariano como violador de derechos humanos. ¿A qué niveles se están intentando llegar estos sectores violentos de la oposición? Y ahí también siempre prefiero separar, para mí la oposición es una especie de archipiélago y hay sectores racionales que han intentado encauzar al movimiento opositor por las vías democráticas, pero pareciera que hoy otra vez toman la batuta los sectores violentos. Y decían hace tan solo algunos días que cualquiera de los que estamos acá, que somos funcionarios públicos, somos violadores de derechos humanos. Así es, los camarógrafos, los productores, por el hecho de trabajar... En una empresa del Estado o en una institución. Pueden ser merecedores, ¿no? Y tienen que sentirse agradecidos de que les merezcan el perdón. Mira, primero es un despropósito, es una aberración política, es un absurdo, es escupir para arriba. Porque demuestra lo desconectado que está la oposición del pueblo venezolano, que cree que Venezuela y el funcionario público está lleno de potenciales traidores, de gente resentida, que al menor ofrecimiento de un liderazgo que no tienen, porque ya no tienen pueblo, no mueven a nadie, entonces va a traicionar eso. Yo recuerdo una canción de Gino González, de hace unos tres años cuando comenzó la guerra económica. ¿Recuerdas? Con aquella manipulación, con la escasez que la hubo ciertamente en unos meses del papel higiénico. Bueno, entonces, Gino González lo retrata en una canción diciendo, ¿qué te pasa a ti, Burgués? ¿Tú crees que yo voy a vender mi revolución por un pedazo de papel toalé, por un rollo de papel toalé? Yo creo que creen que el pueblo venezolano, independientemente de su posición política, que es diversa, es variada, va a traicionar un principio, un respeto a su profesión, un respeto a su trabajo, a su trayectoria, porque viene un demagogo, un guarimbero, y le ofrece que lo va a perdonar. ¿Perdonar por qué? ¿Cuál es la razón de perdonar? ¿Qué ha hecho la gran mayoría de los funcionarios públicos para merecer o para aspirar un perdón de una derecha que lo que hace es pisotear la constitución todos los días? De tal manera que yo creo que eso se les va a revertir, se les va a revertir como a todos, Jorge, porque, aunque son muy peligrosos, porque tienen dólares y tienen mucho apoyo del extranjero, yo creo que esta gente cada vez está más desconectada y como dice tú, en ese archipiélago, uno lo que echa de menos es esas voces racionales que de pronto aparecen, ¿no? Como aparecieron estas dos voces, estas voces que aparecen. A veces le dan espacio también. Pero, por ejemplo, oye, Jorge, oye, el pueblo venezolano piense que el líder político hoy ha rechazado y repudió las declaraciones del presidente de Ecuador. O sea, no somos como venezolanos, en eso deberíamos ser iguales, ¿verdad? Claro. Oposición y gobierno, deberíamos todos rechazar cualquier ataque de las imágenes que estamos viendo a ciudadanos y ciudadanas venezolanas. ¿Por qué? ¿Por qué el guarimbero no rechaza eso? ¿Por qué el llamado liderazgo, incluso moderado de la oposición, no rechaza las agresiones contra Venezuela, no rechaza el bloqueo, no rechaza las sanciones a Venezuela que están produciendo gran parte del sufrimiento hoy de Venezuela? Bueno, eso es lo que tiene que preguntarse el pueblo de Venezuela. La OEA discutió hace algunos días, otra vez, yo creo que es el único tema que se discute en la OEA, el monotema. Es correcto, hace unos 30 años el único tema era Cuba, hoy el único tema es Venezuela. Y de vez en cuando Cuba y Nicaragua también, ¿no? Son los temas favoritos de la organización de Estados Americanos. Cualquier país que tenga una revolución independiente, ya ni siquiera voy a hablar de izquierda o derecha, un gobierno independiente que no se someta a las directrices de Washington es el tema de la OEA. En este momento es Venezuela un 80% y Nicaragua un poco menos. decían que la mayoría de los países desconocían el gobierno de Nicolás Maduro y sacan un comunicado y el señor Almagro que parece un dirigente político de cualquier partido de oposición en Venezuela salía diciendo que la comunidad internacional no reconocía a Nicolás Maduro como presidente. ¿Qué desierto tiene todo esto? ¿Qué impacto real tiene todo esto dentro de lo que se entiende como la comunidad internacional? Porque a veces pareciera que cuando uno escucha y lee estas declaraciones hablan de comunidad internacional cuando se refieren no a más de 12 o 13 gobiernos ni siquiera a países 12 o 13 gobiernos que pertenecen a este cartel de Lima que se ha empeñado en derrocar a la revolución bolivariana. Sí, aquí vale eso mismo que decíamos hace unos minutos ni subestimar pero por supuesto en este caso ni mucho menos sobreestimar. La OEA hace mucho tiempo es un cascarón vacío. Venezuela sale de la OEA formalmente culmina su proceso de desafiliación lo que se llama jurídicamente la denuncia de la carta de la OEA que inicia el proceso de retiro lo culmina en abril de este año. De manera que el 7 o 8 de abril creo que es la fecha que se cumple en los dos años y Venezuela queda desvinculada de la OEA. Venezuela está en la búsqueda y en el rescate y va a trabajar por el rescate de la institucionalidad latinoamericana fortalecer Petro Caribe fortalecer el ALBA fortalecer el UNASUR porque estamos seguros que en un momento va a haber cambios políticos importantes que van a repotenciar nuevamente el UNASUR defender la CELAC contra los ataques. De tal manera que esa es la estrategia de Venezuela está muy clara. Nosotros lo que sucede en la OEA estaremos ahí vamos a ocupar el puesto hasta el último día vamos a defender a Venezuela hasta el último día pero lo que pasa en la OEA es irrelevante para efectos del futuro de la revolución bolivariana. Sin embargo es muy peligroso porque desde ahí ahora van a intentar seguramente dentro del escenario que se habla legitimar a un representante de este gobierno de transición a la OEA y seguir armando su show. Aquí vale recordar un poquito no es el caso de Venezuela pero si es una historia famosa que se hizo del dictador Juan Vicente Gómez cuando le dijeron que venían los maracuchos a proponerle la separación la creación de la república el Zulia y él dijo no, no ellos pueden traer todos los decretos que quieran pero el Zulia me lo dejan tranquilo yo creo que hay que dejarlo tranquilo que se vaya se sigue secando se sigue quemando pero de todas maneras hay que seguirlo denunciando no es verdad que hay una mayoría de países mira anunciaron Jorge en los días previos al 10 de enero que 60 países iban a retirar sus embadores así lo dijeron algunos de esos influencers y voceros de la derecha en Miami en Washington en Bogotá Paraguay uno y ahora están provocando con estas acciones a ver si Venezuela reacciona buscando creo yo una suerte de excusa con Venezuela para un conflicto diplomático Venezuela sigue con su diplomacia de paz sigue construyendo las relaciones en el nuevo mundo posible con los nuevos elementos del mundo pluripolar y va a seguir con paciencia con paciencia estratégica con firmeza con legalidad defendiendo su espacio que lo tiene como lo demostró la presentación del presidente Nicolás Maduro en septiembre en las Naciones Unidas tiene el respaldo mayoritario del movimiento no alineado de los países de África la gran mayoría de los países del mundo de Asia y también de la mayoría de los países de este continente como son los países que forman la alianza entre el ALBA y Petrocarril vamos a una pausa viceministro al regreso me gustaría conversáramos sobre la sentencia hoy de la sala constitucional respecto a la directiva de la asamblea nacional y sobre estos personajes Juan Guaidó cabildos abiertos de verdad se están haciendo cabildos abiertos o simplemente son manifestaciones de un sector de la oposición cuando son las 7 con 32 minutos vamos a una pausa y al regreso seguimos con más de Conamorín hoy conversando con el viceministro de comunicación internacional William Castillo ya venimos son las 7 con 36 minutos seguimos en Conamorín estamos conversando hoy con el viceministro de comunicación internacional William Castillo dejamos varios temas quiero empezar con el de el señor Juan Guaidó desde que empezó toda esta ola lo conversábamos ahorita en el corte de contradicciones de la propia oposición un día sale este señor Juan Guaidó da un discurso en un supuesto cabildo abierto sin presencia de cámaras municipales pero ellos dicen que es cabildo abierto está bien es decir nuevamente violentan la constitución y lo que dice que es un cabildo abierto pero así lo venden al mundo y dice que se apega a una serie de artículos pero que no se va a pegar hasta que la población no se apegue yo sé que parece un trabalengua y un tanto chistoso el asunto pero eso fue el discurso y uno ha visto y ha seguido lo que ha venido haciendo en estas reuniones de público opositor pequeñas en diferentes partes de la ciudad de Caracas sobre todo y no termina de decir qué es lo que quiere ese sector de la oposición por las redes sociales hay quienes dicen no ya es Juan Guaidó es presidente de la república hay otros que dicen hay que obligarlo a que acepte la presidencia de la república hoy no se sabe dónde está la oposición venezolana o qué intenta hacer la oposición venezolana como analiza William Castillo ya no como viceministro sino como analista de todo este tema que por minutos parece gracioso por minutos parece trágico y parece que hoy es la peor novela que tiene la oposición en 20 años y ya es bastante decirlo con lo que ha sido la oposición durante estas dos décadas de revolución sí primero es una tragicomedia tiene los dos componentes tiene elementos jocosos francamente jocosos como por ejemplo es o no es presidente Guaidó se debe juramentar ante la asamblea o puede hacerlo en el baño cantando de su casa o puede venir un amigo y reconocerlo como presidente y eso basta ellos mismos en las redes sociales expresan el carácter patético de ese debate hay gente en la oposición que se dice jurista experto en la constitución entonces dice si nosotros no reconocemos a Maduro porque no lo juramentó la asamblea porque las elecciones eran invalidas entonces no lo podía juramentar entonces bueno Guaidó debe juramentarse y lo han venido presionando a este personaje que es importante decir además de estas cosas jocosas también que se ha hecho sobre su pasado guarimbero y sobre su exhibicionismo político no vamos a entrar en esos temas escabrosos por el horario infantil ni vas a tú a mostrar esas escenas no por favor esta es la parte jocosa pero luego hay una parte patética dramática incluso preocupante porque la oposición ha llegado a un estado en que está tan mal desde el punto de vista político que se vuelve peligrosa como el boxeador que no tiene nada que perder tú seguramente estabas muy 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 chiquitico o no habías nacido cuando Antonio Gómez ganó el campeonato peso pluma yo recuerdo que yo tendría no sé 12 años y entonces Antonio Gómez estaba perdiendo la pelea eso fue en Japón y la televisión en blanco y negro todos nos paramos porque digamos Antonio Gómez peletito le está ahí el japonés le está dando una pela le está dando una paliza y en el último round el japonés se le fue encima y él le dio un solo golpe y no fue al japonés la oposición está así está tan mal que se vuelve peligrosa y se vuelve peligrosa porque tiene apoyo político internacional tiene dinero tiene medios de comunicación tiene redes sociales y está usando ese poder para comprar conciencia para sembrar división para buscar fracturar la unidad de la fuerza armada con el pueblo la unidad del gobierno tras esas ofertas demagógicas es decir hay un plan que incluye la violencia yo nunca he estado de acuerdo Jorge con la categoría de golpes suaves ningún golpe suave todo golpe es violento detrás de este llamado a la reconciliación hay una gran violencia hay una búsqueda una confrontación lo que tú decías hace un rato de un hecho significativo conmovedor que permita justificar todo el discurso de la intervención internacional no tienen otra salida ellos se entramparon se entramparon en ese discurso y lamentablemente tienen al país sumido por eso te digo entre la risa y la preocupación y ciertamente es un drama porque uno quisiera ver una oposición que asumiera de verdad la constitución con lealtad y que decidiera jugar con las reglas de la democracia y desafiar al chavismo con un proyecto nacional aunque fuera un proyecto de derecha hace falta que esos sectores que si creen en la democracia que los hay en la oposición venezolana que hemos visto como comentábamos en la parte anterior uno que otro pronunciamiento incluso leía incluso leía una declaración del propio primer vicepresidente de una directiva que según la sala constitucional del TSJ hoy la declara inválida pero se hace llamar Edgar Zambrano el señor Edgar Zambrano dando una que otra declaración que parece racional veíamos uno de los que ha sido históricamente máximos dirigentes de COPE y aunque hoy no esté dentro de esa agrupación política en ese comentario de quien levanta el teléfono en Miraflores es Nicolás Maduro el presidente es Nicolás Maduro y haciendo críticas a esa oposición violenta hoy en el programa de radio era un dirigente del MAS quien hablaba sobre la necesidad de encauzar a la oposición en el debate racional y en las ideas coherentes del juego político democrático ¿qué decirle a esa oposición para que termine de tomar la batuta y quitarle el protagonismo a estos sectores que solamente piensan en violencia que piensan en planes tipo Libia que piensan en planes tipo Siria que solamente están esperando el play del gobierno de los Estados Unidos para hacer cualquier locura mira para desarrollar una política propia lo primero que tú tienes que hacer Jorge es dejar de ser tutelado la oposición debe decidirse por construir un proyecto político que le puede llevar años pero no bajo la tutela de Estados Unidos mientras estén nariciados por Washington mientras dependan de los viajes de los dólares de la protección de Washington de la unidad que le ofrecen en Estados Unidos del margen de maniobra de los halagos del imperio no van a construir una oposición independiente pero es que a veces pareciera que existiera un temor puede ser de esa política de ese tutelaje de los Estados Unidos de esta especie de guerreros digitales que cada vez que un dirigente político hace un pronunciamiento racional van y lo atacan como lo que pasó hace algunos días con Claudio Fermín Claudio Fermín dijo algo que es lógico el presidente de la república es Nicolás Maduro y lo atacaron le he dicho de todo yo creo que Claudio Fermín lleva rato que no ha aparecido nuevamente en televisión porque cada vez que repito un dirigente político opositor dice algo racional coherente intenta encarrilar otra vez el debate al juego democrático a la política lo destruyen por todos lados hay que perder el miedo debe perder el miedo por eso te digo parte primero de recuperar la característica de oposición nacional no puede haber una oposición como yo digo anglo-venezolana no puede ser una oposición que esté alquilada que sea una franquicia de Washington es que es un proyecto nacional puede ser de derecha socialdemócrata como se quieran definir pero tiene que ser nacional romper con Estados Unidos le va a costar la oposición pero va a ganar credibilidad en todo el pueblo venezolano porque la gente va a empezar a percibir que los proyectos son de ellos y no están impuestos eso va a ser un proceso duro eso va a ser un proceso difícil de construir pero es necesario que surja en Venezuela una oposición que sea capaz de jugar bajo la constitución bajo una regla democrática pero siendo leales a la constitución ahora el gran problema que tienen y ya tú le decías es esta suerte de chantaje que se ha impuesto sobre todo en las redes sociales hay un sector que ha vuelto a controlar a la oposición es este sector extremista que se empezó a formar Jorge después del triunfo del referendo del 2004 en el año 2005 comenzaron los viajes de Estados Unidos para estos dirigentes que hoy son los Guaidó los Requesen los Esmolanki lo que llamaba Gustavo Borges una lista de Misión Verdad hoy los líderes condonos los líderes preservativos esos tipos que los usan y los desechan se los van comiendo y detrás hay unos carcamanes unos pavos viejos ya Capriles López Machado que ya no son ningunos pavitos y el propio Ramón Alú casando entonces hay un juego entre el oportunismo la ambición económica la ambición política que les impide construir un proyecto hoy en día en Venezuela hay un solo proyecto político y Venezuela y la propia revolución bolivariana necesita ser desafiada por un proyecto político diferente que el venezolano pueda contrastar y pueda comparar yo creo que ese es el futuro yo creo que así hay idea apuntar una nueva oposición no sé de dónde va a salir porque si estos son los jóvenes imagínate lo que son los viejos pero hay que aportar definitivamente al quiebre de la política que llama Aristóbulo de dos patas la pata en la legalidad y la pata en el golpe que cuando gano elecciones lo reconozco y entonces me legitimo y cuando pierdo elecciones denuncio un golpe y me voy a la violencia hubo reunión del presidente Nicolás Maduro con representantes de la Unión Europea se habla y voy a utilizar el término que se ha manejado en los medios de comunicación del grupo de contacto incluso hoy hacía referencia Diosdado Cabello en la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela sobre este tema hablaba sobre el reconocimiento que insito se da al momento que representantes de la Unión Europea se reúnen con el presidente Nicolás Maduro ¿puede ser esto una vía para que esos sectores políticos de la oposición que hoy no tienen vocería porque se las cuartan les quitan la posibilidad de hablar dentro de ese juego democrático tengan un espacio para expresar lo que piensa la mayoría del pueblo que es hoy de la oposición respecto a lo que consideran deben ser las reglas para el juego democrático es decir porque hay una mayoría se expresó en las elecciones la mayoría se expresa en las elecciones es el chavismo es el revolucionario que dice bueno el presidente es Nicolás Maduro pero hay un sector de la oposición uno cuando conversa con ese sector de la oposición en la calle con el amigo que es de oposición te dice mira yo soy opositor pero no creo en esta locura a la que nos está tratando de llevar un sector de esa misma oposición entonces uno puede ver reflejado que en la mayoría del pueblo opositor hay un deseo de sentarse a conversar a dialogar puede ser este intento ahora con estos representantes de la Unión Europea una posibilidad para que ese grupo democrático pueda expresarse ojalá ojalá lo sea Jorge el presidente Nicolás Maduro ha dicho que él va a insistir en el diálogo ha hecho más de 400 llamados al diálogo y no tiene problemas en llegar a 500 a romper el récord Guinness que ya lo tiene sin duda de llamados al diálogo ojalá hay dudas te lo digo como analista pues ya no como funcionario hay dudas porque la Unión Europea está hoy también como la oposición venezolana o sea está en crisis hay una crisis el concepto de la Unión Europea se ha demostrado que es un gobierno de una élite donde hay ricos y pobres los que mandan y los que obedecen hay un conflicto hay países que se están saliendo no hayan como salirse hay esa élite de Bruselas que le impone a todos los demás una suerte de troika una suerte de dictadura que interviene países que interviene economía ellos están en su propia crisis entonces y se han puesto la cola de Estados Unidos se pusieron a la cola de Estados Unidos en la guerra de Irak se pusieron a la cola de Estados Unidos en la invasión a Siria y a Libia se han puesto la cola de los Estados Unidos y con Venezuela se han puesto la cola de Estados Unidos en las sanciones en la criminalización pero ojalá nunca hay que perder el espacio la oportunidad del diálogo es evidente que si un país dice un gobierno de Europa dice que las elecciones no son legítimas y que por lo tanto no reconoce a Nicolás Maduro y que por eso no fueron a la toma de posición pero luego se reúnen con Nicolás Maduro el que debe aclarar su problema es él no nosotros el que debe aclarar su conflicto existencial jurídico-político es el que habla así y se comporta así y no Venezuela Venezuela tiene un presidente y va a seguir adelante entonces yo creo que esa es una oportunidad ojalá se abra ojalá se avance pero hay una condición también fundamental y tiene que ver con lo que me preguntaba que se me olvidó responder que era la decisión del TCJ de hoy que es la ratificación de una decisión de hace dos años la opción debe comprender que debe salir de la situación de desacato la asamblea nacional tiene que salir de la situación de desacato para recuperar la normalidad política esa es la única situación de anormalidad política que hay en Venezuela es el desacato de la asamblea nacional de Venezuela del parlamento nacional si eso se pone en la mesa entonces se puede hablar de cualquier cosa yo creo que el presidente Nicolás Maduro está dispuesto a hablar cualquier tema siempre que regresemos como siempre lo pidió Chávez volver a la alegría volver a la constitución y dentro de la constitución podemos discutirlo todo el presidente también se reunía durante estas semanas con representantes de la organización de Naciones Unidas incluso en parte de ese diálogo fue público lo pudimos ver en los medios de comunicación la ONU expresaba que evidentemente reconoce el gobierno en Venezuela y reconoce al presidente Nicolás Maduro como presidente de Venezuela ¿cómo impacta eso en la realidad así del juego político de la comunidad internacional? porque no estamos hablando de un secretario general de una organización como la OEA estamos hablando de la organización que agrupa a casi todos los países de este planeta solo la FIFA tiene más afiliados que las Naciones Unidas mira el presidente se reunió con todas las delegaciones y los organismos de la ONU del sistema de Naciones Unidas al cual pertenecemos el canciller visitó en esta semana al secretario general de Naciones Unidas quien lo recibió en su despacho como canciller de la República Bolivariana enviado del presidente Nicolás Maduro de esta manera que ahí no hay duda en las Naciones Unidas no hay duda ellos trataron el año pasado de confundir meter el tema de Venezuela tratar de escalar al Consejo de Seguridad hasta en puntos varios lo metieron una vez o sea que en las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad se debate desde las guerras hasta los presupuestos del propio Consejo y entonces bueno en una sesión Estados Unidos trató de meterlo después de puntos varios puso Venezuela un clip ahí y vamos a pasar sí como que lo metíamos era como para dejar llegó Venezuela al Consejo de Seguridad mira eso no va a pasar hay una conciencia muy clara en la comunidad internacional en la verdadera en la mayoritaria comunidad internacional en la que agrupa el 80% de la población del mundo la India China Rusia los países africanos sus gobiernos legítimos en que Venezuela es un gobierno legítimo que el presidente Nicolás Maduro también a que nosotros alabamos eso creo que la otra cosa importante el mensaje para el país es que se despejen caminos para la cooperación técnica Venezuela está dispuesta a trabajar el tema alimentario el tema de medicina es decir Venezuela no se ha cerrado lo que no puede aceptar es la imposición de un concepto de ayuda o de crisis humanitaria que obliga a la comunidad internacional a intervenir y que forma parte de un concepto de interdicción de las democracias en el mundo y de violación de la soberanía ahora en el respeto a la soberanía podemos abrir canales ahí se abre un canal con la Organización Panamericana de la Salud se abre un canal con la UNAFAU con la UNICEF bueno vamos a avanzar ayúdenos a entender y a resolver y a plantear soluciones a la guerra económica ayúdenos a mejorar la destrucción de alimentos con la UNUD se está trabajando todo el tema industrial la recuperación industrial que lo lleva el vicepresidente de economía conjuntamente con nuestro embajador en Austria donde está la sede de la UNUD es decir se pueden trabajar los temas industriales económicos productivos alimentarios de salud de educación todos los temas venezolos los puede trabajar respetando la soberanía nacional respetando las autoridades legítimas de ese gobierno yo creo que eso fue un gran paso y creo que eso despeja a la gran mayoría del mundo donde está el poder hoy en Venezuela que se siga por las redes que se siga en Miami que se siga diciendo como dijo este señor Bureli que estaba enloquecido el fin de semana como si hubiera ganado no sé el mundial de fútbol hubiéramos clasificado el mundial de fútbol ganamos bueno serán parte de operaciones repito no subestimarlas y no sobreestimarlas pero la verdad la verdad es que hoy las Naciones Unidas reconoce a Venezuela con su presidente y su gobierno legítimo me queda un par de minutos William me gustaría dejártelos a ti para no solamente un mensaje a la población venezolana con lo ajetreado lo decíamos al principio que inician todos los años en nuestro país es así es decir ya nos hemos acostumbrado en estas dos décadas a que somos un país con donde ocurren acontecimientos hechos decisiones cada día que hay países en los que no ocurren durante 100 años es la dinámica nuestra del pueblo venezolano un mensaje a la población venezolana y un mensaje también respecto a la marcha que se dará este día 23 de enero así es bueno la aceleración del tiempo que llamaba Chávez el tiempo está acelerado en Venezuela porque una revolución acelera los tiempos y nos presiona a todos a hacer nosotros tenemos un gran desafío el presidente está claro lo ha dicho no debemos darnos este desviar de ese camino que es la recuperación el bienestar la prosperidad económica la construcción de un nuevo modelo productivo el cambio de la matriz productiva el combate y la derrota definitiva a la guerra económica toda esta guerra de la hiperinflación de la especulación creo que ese es el camino principal la paz se ha logrado consolidar la paz consolidar la unión cívico-militar y yo creo que todas esas cosas ese camino que ha planteado el presidente que lo planteó el 10 de enero se va a ratificar el 23 de enero esperemos que no haya sorpresas esperemos que no esté un puñal una daga bajo la manga una carta que se esté jugando ahí de la violencia ojalá que no ojalá que prive la racionalidad de parte del chavismo el chavismo va a estar en la calle el pueblo va a estar en la calle con su presidente con alegría pero con ojo también mosca en lo que puedan hacer estos factores violentos así que yo creo que vamos a un 23 de enero que es una ratificación del carácter democrático popular de nuestra revolución y yo creo que eso es una gran noticia para Venezuela en este camino que tenemos que seguir que es la derrota definitiva de la guerra económica y la recuperación de la estabilidad económica del país así es de verdad gracias William un placer como siempre ya son las 7 con 55 minutos 55 minutos si nosotros nos despedimos recordándote como siempre que Venezuela es un pueblo de paz de gente honesta es un pueblo trabajador que las minorías esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza no nos convenzan de lo contrario nos vemos el próximo lunes chau se les quiere chau Gracias por ver el video.